¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Bienvenidos a la competencia deportiva de Dona! ¡Y aquí vienen los competidores Dona! ¡La competencia empezará pronto! ¡Están listos! ¡Hulalala! 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 ¡Hulalala Donas! ¡Hagamos ejercicio! ¡A la izquierda! ¡Hulalala! ¡A la derecha! ¡Hulalala! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos preparados! ¡Listos y ya! ¡Hulalala Donas! ¡Salten, salten, salten ahora! ¡Vayan, Donas! ¡Vayan! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salten en el agua! ¡Splash! ¡Uy! ¡Es demasiado alto! ¡Hulalala! ¡Tú puedes! ¡Hulalala Donas! ¡Salten, salten, salten ahora! ¡Vayan, Donas! ¡Vayan! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Yeah! ¡Lo hice! ¡Hulalala Donas! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hulalala Donas! ¡Naden, naden, naden ahora! ¡Vayan, Donas! ¡Vayan! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Salticando, salpicando, agua alrededor! ¡Hulalala Donas! ¡Wush! 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 ¡Corran, Donas! ¡Corran! ¡Rajón, azul, verde y amarillo! ¡Yeah! ¡Gané la carrera! ¡Hulalala Donas! ¡La Dona Fresa! ¡Yeah! ¡Soy el ganador! ¡Todos digan whisky! ¡Yeah! ¡Hace mucho calor! ¡Quiero un vaso de jugo! ¡Yo también! ¡Frescos y ricos jugos! ¡Jugo Coco, jugo Dino y jugo Arcoiris! ¡Espere, espere! ¡Ja, ja, 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 ja! Vengan acá, tomen el jugo fresco ¡Miren la licuadora mágica! ¡Ajá! ¡Pongo muchas frutas! ¡Chuc, chuc, chuc! ¡Es el jugo sano y rico para ti! ¡Na, na, 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 na! ¡Jugo Dino! ¡Jugo Coco! ¡Y jugo Arcoiris! ¿Qué jugo quieren? ¡Quiero el jugo Arcoiris! ¿De qué está hecho el jugo Arcoiris? De fresas, naranjas, arándanos, bananas ¡Y un poco de uvas y kiwis! ¡Na, na, 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 na! ¡Listo! ¡El fresco jugo Arcoiris! ¡Na, na, 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 na! ¡Quiero el jugo Coco! ¿De qué está hecho el jugo Coco? ¡Na, na, 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 na! ¡Guau, qué dulce! ¡Rudolf, tu lengua se puso verde! ¡Kiki, la tuya está muy colorida! ¡Estoy segura de que es por sus jugos! ¡Oh! ¡Después de hacer la sopa mágica haré las linternas de calabazas! ¡Je, je, je, je! ¡Debemos huir de aquí! ¡Si no, no podremos ir al baile de Halloween! ¡Huyamos por esa ventana! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué pasa? Somos pequeñas calabazas ¡La, la, 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 la! ¡Uno a uno! ¡Corre, corre! ¡La, la, 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 la! ¡Mira adelante y atrás! ¡Que no sepa la bruja de prisa! ¡Vamos! ¡Huyeron cinco calabazas! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Mis pequeñas calabazas no están! Soy la espantosa bruja ¡Uh, uh, 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 uh! En mi escoba ¡Wush, wush! ¡Uh, uh, 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 uh! A la izquierda, a la derecha Miro a todos lados ¡A dónde fueron! ¡Ah! La bruja está enojada ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No puedes huir de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El equipo valiente de patrullas ¡I, a, i, a, oh! Protegemos a todos ¡I, a, i, a, oh! A la izquierda, a la derecha Me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas ¡I, a, i, a, oh! ¡Patrulla vampiro! ¡Patrulla fantasma! ¡Aquí estamos para ayudarte! El equipo valiente de patrullas ¡I, a, i, a, oh! Protegemos a todos ¡I, a, i, a, oh! A la izquierda, a la derecha Me apuro y voy a trape a la bruja El equipo valiente de patrullas ¡I, a, i, a, i, a, oh! ¡Gracias, equipo de patrullas! ¡Si la bruja nos llevara, perderíamos el baile de Halloween! ¡De nada! ¡El baile empezará pronto! ¡Deben ir ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miu, miu! ¡Encontré un mapa de tesoros! ¿El mapa de tesoros? ¡Guau! ¿Qué tipo de tesoros podremos encontrar? Pues... ¡Oh! ¡Llamemos a las excavadoras para ayudarnos! Diez excavadoras Caban tesoros Cabemos juntos Cabemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡La hamburguesa! ¡Nueve excavadoras Caban tesoros Cabemos juntos Cabemos juntos Cabemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡El pudín! ¡Ocho excavadoras Caban tesoros Cabemos juntos Cabemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡La pizza! ¡Siete excavadoras Caban tesoros Cabemos juntos Cabemos juntos Encuentran un huevo sorpresa Encuentran un huevo sorpresa ¡Las gelatinas! ¡Seis excavadoras Caban tesoros Cabemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡Las galletas! Cuatro excavadoras, cavan de solos, cavemos juntos, cavemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡La leche! Tres excavadoras, cavan de solos, cavemos juntos, cavemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡Las paletas! Dos excavadoras, cavan de solos, cavemos juntos, cavemos juntos Encuentran un huevo sorpresa ¡Las patatas fritas! Una excavadora, cavan de solos ¡Es un dinosaurio! ¡Me gusta la cara sonriente de Timmy! ¡Lo voy a pintar! ¡El sigue moviéndose y lo voy perdiendo! ¡Oh! Tengo una idea Podemos estar de fotógrafos y tomar una foto de su cara sonriente ¡Genial! ¡Baby Buzz! ¡Vamos a ser pequeños fotógrafos! ¡Clic! 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 ¡Somos fotógrafos! ¡Ay, espera! ¡Ay, espera! ¡Tomaré una foto! ¡Mira aquí, mira aquí, mira aquí ¡Clic! 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 ¡Somos fotógrafos! Ay, espera, ay, espera, tomaré una foto Mira aquí, mira aquí, uno, dos, tres, sonríe Mira aquí, mira aquí, uno, dos, tres, ahora sonríe Clic, 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 somos fotógrafos Ay, espera, ay, espera, tomaré una foto Mira aquí, mira aquí, uno, dos, tres, sonríe Mira aquí, mira aquí, uno, dos, tres, ahora sonríe ¡Wow! Hoy Kiki y Miu Miu se convirtieron en fotógrafos ¡Vamos a darles unas medallas! La, 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 la ¿Era un terremoto? Lo siento, era mi estómago ¿Cómo podemos ayudarte? Necesito llenar mi estómago con gasolina ¿Gasolina? ¿Qué hacemos? Tengo una idea Estaremos de gasolineros y te ayudaremos ¡Genial! Ok Baby Buzz, vamos a ser pequeños gasolineros Somos pequeños gasolineros Somos pequeños gasolineros Cuando sus autos tienen hambre ¡Búsquenos en la gasolinera! El pequeño auto se ve que tiene hambre Voy a llenarlo con gasolina Ahora abro la tapa de gasolina ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte El autobús amarillo se ve que tiene hambre Voy a llenarlo con gasolina Ahora abro la tapa de gasolina ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte ¿Qué auto todavía tiene hambre? ¡Sí! ¡El autobús! El autobús grande se ve que tiene hambre Voy a llenarlo con gasolina Ahora abro la tapa de gasolina ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte El camión de carga se ve que tiene hambre Voy a llenarlo con gasolina Ahora abro la tapa de gasolina ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte Gracias, pequeños gasolineros ¡Nadie, ¿qué? Estoy muy lleno ahora ¡Oh, Kiki y Miu Miu estaban de gasolineros! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Oh, Kiki y Miu Miu estaban de gasolineros! ¡Glon, glon, glon!